Estos son los detalles del ascensor para hoy jueves 7 de julio, con menos 30 puntos para la ministra de Educación Marcela Paredes. Enfrenta a dos marchas por falta de respuestas a los educadores y padres de familia por la famosa guía sexual. Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayuprado, cuenta con menos 10 puntos, ya que los fallos de los jueces que liberan a posibles narcos confunden a la justicia. Sin puntaje tenemos a Idalia Martínez, que tras renunciar a un alto cargo oficial, regresa a la sociedad civil. Con 10 puntos tenemos a Aida Michel de Maduro, fue escogida como la nueva presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y en el puesto de honor, con más 30 puntos, tenemos al diputado Crispiano Adames, el honorable impulsa la polémica ley de educación sexual. Estos han sido los detalles del ascensor para hoy jueves 7 de julio.